... Ha iniciado el cuarto encuentro Entre Juan David Que ha iniciado bastante bien Contra Uchiho Pampin Por temas de trabajo Lamentablemente me encantaría quedarme Pero me tengo que despedir Entro a las 12 a trabajar Y pues voy a ver el partido Por Youtube En el metro Y espero que Fuencarral pueda dar vuelta Este partido y llevarse este encuentro Que me imagino va a ser muy apretado Muchas gracias Y también a José como siempre Que vaya bien el trabajo Nos vemos Un lujo los comentarios de María José Que nos deja por motivos laborales Seguiremos retransmitiendo Desde aquí Desde Jorge Guillén Aplausos 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 Gracias. Ha venido con tres jóvenes, el equipo que llegó, que son muy buenos, y Malov solo está haciendo banquillo hoy, que bien le contestó Hussio a Juan David con ese golpe plano de revés paralelo. Bien ahora Juan David, 2-2, este set ya va a estar más ajustado, Hussio salió un poco frío y le pilló Juan David, un poco la llamada en el juego que no le iba bien, 3-2 para Juan David. Bien sacado con Juan David, levantado, acelera la bola y le hace fallar con el canto. Se distancia del marcador. Como veis Juan David busca a la derecha Hussio evitando ese revés, que es el arma, ya no lo he contado con el propio Hussio antes en la entrevista. 7-3. Un sólido ahora Juan David, se le va largo ese revés a Hussio. No, no, no ha entrado todavía al partido el jugador gallego. jugadores de Juan Carral, jóvenes, mayores, disfrutando del ambiente. ¡Gracias! 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 Punto de set y punto de partido para Juan David, 10-4 Perdón, 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 tenemos 9-6, hay un error aquí En el marcador, no era punto de partido, perdonad 9-6, saca a Juan David Ahí al fondo vemos a Santiago Marini calentando Ahora sí, punto de partido para Juan David Y set y partido para Juan David, 10-7 Ahora sí, buen partido, empatas a dos en global ¿Sensaciones que has tenido? Bien, pues había analizado un poco el partido de Samu Y veía que era alguien que no era muy fuerte atacando El revés suyo se lo has dominado bien Justo eso, entonces para entregar la iniciativa Y su parte debil era un poco el revés Entonces enfoqué todo el juego allá, en ese puntillo Resultó más sencillo de lo que esperaba Te hemos visto sólido, un 3-0 Ahora como ves el partido de Pablo Que entra ahora contra el argentino Sí, ese partido es fuerte A pesar de que él ganó en el juego de ida Ganó Lozano Ganó Pablo, ganó Pablo Es muy parejo Acá sí que el que comete menos errores es el que gana Entonces hay que estar bien concentrado Y a ver, tenemos dos chances de irnos para el doble O ganar 4-2 Vamos a ver qué tal A ver si se da para ese 4-2 Espero que Samu entre reseteado para el siguiente partido Además jugará contra el defensivo Que no se le suele dar mal Y bueno, buena victoria Y sigues ahí imparable Que porcentaje de esta temporada Sí, ha sido una buena temporada Creo que vamos como sobre el 70% Y bueno Al menos no estamos en los puestos de descenso Como el año pasado Que es lo importante Ya estamos al contrario Hay líderes Muy bien, pues enhorabuena Muchas gracias Juan Y a seguir a ver si le da la vuelta a esto Vale, gracias 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 Gracias